Si quieres aprender a hacer transmisiones en vivo en tu canal de YouTube sin la necesidad de tener mil suscriptores, mire este video hasta el final. Saludos gente de YouTube, como están sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como ya mencioné en el video de hoy les voy a enseñar como pueden hacer transmisiones en vivo o directos en sus canales de YouTube sin tener mil suscriptores. Todo esto lo vamos a hacer desde el celular y totalmente gratis, así que si el tema te interesa, mire este video hasta el final, suscríbete con la campanita activada y dale like a este video. El primer paso que debemos dar para transmitir en vivo desde nuestro celular y sin tener los mil suscriptores es dirigirnos a la tienda de aplicaciones. Y vamos a descargar esta, Screen Recorder y le daremos a la segunda. Seguramente muchos de ustedes tengan esta aplicación ya que sirve para grabar la pantalla de tu celular, pero lo que muchos no saben es que también sirve para hacer en vivo sin tener los mil suscriptores. Vamos a abrirla y así aparece la aplicación, esta es la bienvenida que nos da. Si le damos ajustes podemos personalizar la configuración, por ejemplo la resolución de video, de donde grabamos el audio, FPS, orientación, la ubicación de donde queremos que se guarden los archivos. Diferentes configuraciones, también podemos darle a cámara, cepillo, tomar captura desde la aplicación. Pero lo que a todos nos interesa es como podemos transmitir en vivo, pues le daremos al icono aquí de la aplicación y le daremos a like. Vamos a escoger la plataforma, en este caso YouTube y vamos a esperar que esto cargue. A continuación salen los canales de YouTube que están vinculados con nuestro dispositivo o las cuentas, vamos a elegir uno. Si es la primera vez que tratas de hacer una transmisión en vivo, es probable que aún tengas que esperar que YouTube te confirme. Es decir, ahora si es tu caso la aplicación va a mandar una solicitud a YouTube y esto puede tardar tal vez menos de 24 horas, depende mucho. En este caso vamos a darle a que vamos a aceptar los permisos, le damos a permitir y aquí como vemos ya tenemos la cuenta seleccionada. Otra vez le damos a permitir. Y nos va a llevar a esta pestaña donde vamos a poner el título, descripción y vamos a poner como queremos el directo, si privado, público o no listado. Como pueden ver arriba aparece el canal de YouTube con el que seleccioné, con el que quiero hacer la transmisión. Ahora lo que haremos es seleccionar el título de nuestra transmisión. Por ejemplo pondré hola, transmisión en vivo. En la descripción ahora vamos a poner lo que queramos, por ejemplo suscríbanse, el link de otro canal, lo que tú quieras. Ya que terminamos de poner esto, vamos a darle en directo en público, oculto o privado. Si vas a transmitir inmediatamente debes darle a público, pero yo le voy a dar a oculto. Aquí dice conectado con YouTube, pero en realidad ya empecé la transmisión en vivo. Lo que pasa es que como estoy transmitiendo, YouTube no puede poner la transmisión y la grabación de pantalla. Por tanto, ahora voy a poner un video de cómo se ve cuando estamos transmitiendo. Ok, una vez que le damos a empezar nos pregunta si queremos iniciar ahora. Vamos a darle que sí, iniciar ahora. Y inmediatamente empezamos a transmitir. Todo lo que estemos mostrando en la pantalla se va a ver en el directo. De hecho podemos ver arriba que dice en directo y los espectadores que tenemos. Obviamente tengo cero porque tengo la transmisión en oculto, es decir que no lo pueden ver. Abajo también podemos ver la opción de chat. Ahí podemos escribir o ver lo que los demás escriben. Si por ejemplo ya nos cansamos de jugar en directo y ahora queremos hablar con nuestros suscriptores. Podemos darle al icono de la aplicación y darle a la caja de herramientas. Y podemos darle a cámara. Para así activar la cámara en nuestra transmisión en vivo. No lo ven, pero ahora estoy desplazando la cámara por toda la imagen. Aquí les muestro una foto de cómo se ve. Esta cámara la podemos hacer más grande, más pequeña. Es decir, puedes ajustarla a cualquier lado de la pantalla para así estar más cómodo o estar mejor hablando con tus suscriptores. Para detener la transmisión simplemente le damos aquí y le damos al cuadrado. Como cuando dejamos de grabar la pantalla, igualmente así le damos. Cuando dejamos de transmitir así nos aparece. Nos dice el tiempo, cuántas personas se conectaron y los comentarios que hubo. Y así de fácil es como puedes transmitir en vivo en YouTube si tienes los mil suscriptores. Si quieres ver más videos aquí te voy a dejar algunos que tú puedes entrar y verlos inmediatamente. Yo soy R Tutoriales y nos vemos en un próximo video.